Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo más de Lala y Dani Profes. Hoy vamos a hablar de la magnitud de las estrellas, pero para empezar vamos a hablar de las palabras claves. Así es, Lala Profes. El tema que vamos a ver hoy es uno de los más fáciles e interesantes en nuestro canal. Las palabras clave para tener cuenta en el video de hoy son magnitudes, magnitud aparente, magnitud absoluta y el cálculo de estas magnitudes. Para empezar, todos sabemos qué son las estrellas, pues alguna vez las hemos podido ver en el cielo cuando éste está oscuro. Pero lo que probablemente no sabías es que las estrellas son grandes esferas de gas, muy calientes y muy brillantes, que se encuentran en el universo. Estas y otros objetos en el cielo emiten luz, independientemente de la distancia a la que se encuentran, llegan con menor intensidad acá, siendo más luminosas cuanto más cerca, más grandes y o mayor temperatura tengan. Esta luminosidad se conoce como magnitud y ya se sabe que desde antiguas civilizaciones eran clasificadas por su brillo y su luminosidad. Existen dos tipos de magnitudes, la magnitud aparente y la magnitud absoluta. Ambas tienen características muy similares, pero en lo único que se difiere es en la magnitud de cada una de las respectivas estrellas. Pero eso lo veremos después con más detalle, pues es importante que ustedes aprendan otras cosas antes. Para que entiendan mejor, tendremos que hablar un poco de hechos históricos. Lo sabemos, no vinieron acá para hablar de historia, pero creemos que le va a servir. Para empezar, el sistema para medir el brillo de las estrellas se debe al astrónomo Diego Isparco, que vivió en el siglo II a.C. Para él, todas las estrellas se encontraban en la bóveda celeste, a la misma distancia de la Tierra, basándose en el criterio Hipparco. Clasificó las estrellas más brillantes perceptibles a simple vista como de primera magnitud y las más débiles como de sexta magnitud. Actualmente, este sistema se ha empleado a objetos más débiles, pero la regla sigue siendo la misma. Cuanto más débil esté el objeto, su magnitud es mayor. Algo para tener muy en cuenta es que los cuerpos celestes muy brillantes tienen magnitudes negativas. Esto es solo un pequeño contexto para que entendamos mejor nuestro aprendizaje. Ahora te deberás estar preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto con matemáticas? Pues verás, te vas a dar cuenta que vamos a usar las funciones logarítmicas como el principal proceso. Y como ya lo dijo anteriormente Dani Profe, las magnitudes se dividen en dos grupos, la magnitud aparente y la magnitud absoluta. La magnitud aparente es la luminosidad que nos muestra el objeto tal y como se ve en el cielo, independientemente de la temperatura, el tamaño o la distancia a la que se encuentre. Este es expresado con un número que puede ser positivo o negativo, siendo más brillante el que menor número tenga. Es decir, un objeto con una magnitud negativa será siempre más brillante que el de una magnitud positiva. De lo contrario, la magnitud absoluta es la luminosidad real que tiene el astro y su brillo intrínseco tal. Esta distancia es dada y es la misma para todos. Y finalmente, esta es expresada igual que el aparente, pero para su cálculo hay que tener diferentes tipos de factores en cuenta. Para realizar las magnitudes, tanto aparentes como absolutas, los astrónomos usaron una escala tipo logarítmica, uno de los procesos que vamos a usar hoy en este video. De acuerdo a su escala, el aumento o la disminución de las magnitudes supone aumentar o disminuir el brillo de las estrellas en un factor de 2,51. Esta cifra es la raíz quinta de 100, es decir, que una estrella 5 magnitudes mayor que otra es 100 veces más luminosa, puesto a que las magnitudes difieran en un factor de 100. Cada magnitud tiene su diferente cálculo, ya que tratan de diferentes cosas. Empezaremos con el cálculo de magnitud aparente. Este también es conocido como el brillo o la luminosidad aparente de una estrella. Los astrónomos miden la luminosidad aparente de una estrella en el cielo proyectando sobre el campo de visión en un telescopio utilizando una luz que hace las veces de estrella artificial. El brillo se va ajustando hasta que quede con el de la estrella que se está midiendo. Y ahí el medidor da la magnitud de la estrella que se está midiendo. Ahora, Dani Profe nos enseñará a hacer un problema acorde a esta magnitud. Muchas gracias, Dala Profe. La intensidad que tiene una onda en un punto a una distancia determinada, desde donde se estaba produciendo esta misma onda, está expresada por medio de la siguiente expresión. La intensidad es igual a la potencia sobre el área, es decir, 4 por pi por r a la 2. Nuestro primer ejercicio consta en encontrar la ecuación que nos ayude con el cálculo de esta magnitud. Para una estrella, esa potencia corresponde a la luminosidad y se simboliza con la letra L. La luminosidad se refiere a la energía total emitida por una estrella por segundo. La potencia está dada a través de la ley de Stefan Boltzmann. Esta ley dice que la potencia radiada es igual a una constante multiplicada por el área de la estrella por la cuarta potencia de la temperatura que tiene dicha estrella. La constante es igual a 5,67 por 10 a la menos 8 vatios metros a la menos 2 Kelvin a la menos 4. ¿Qué podemos concluir de esto? Pues nuestra intensidad depende de la potencia sobre el área y la temperatura. Siguiendo más adelante, se sabe que el brillo está medido en vatios por metros a la menos 2. Es por esto que vamos a encontrar una nueva expresión. La nueva expresión sería La intensidad es igual a la luminosidad sobre el área, es decir, 4 por pi por r a la 2. Y esto es igual a la ecuación para el brillo aparente. Ahora hablaremos de la magnitud absoluta. Antes, cuando nos usaban las ecuaciones, los astroenteros imaginaban las estrellas a 10 parsecs de nosotros. Parsecs son 32 años luz, es decir, la magnitud absoluta es la luminosidad total que un astro tiene si se encuentra en 32 años luz exactamente en un lugar de la distancia real a la que se encuentra. Pero nosotros aplicaremos un proceso de ecuaciones. El problema dice lo siguiente. Una estrella tiene una magnitud aparente, m igual a menos 2. Su distancia es de 3,4 por 10 a la 15. 15 es igual a 15 kilómetros. Al ser una magnitud absoluta, m. La fórmula sería la siguiente. m igual a m más 5 menos 5 por el logaritmo de la distancia en parsec. Continuando, debemos pasar la distancia de kilómetros en parsec. Sabemos que en parsec es igual a 3,08 por 10 a la 13 kilómetros. Planteando una equivalencia, x parsec va a ser equivalente a 3,4 por x a la 15 kilómetros. El procedimiento a continuación es la regla de 3. Si no has visto la explicación de este procedimiento, te recomendamos que pauses este video y veas nuestro video de reglas de 3. Estará en la cajita de descripción. Cuando ya regreses, podrás aplicar la regla de 3. Que esto es igual a 110,38 parsec. Volvemos a plantear nuestra fórmula. Esta vez, reemplazando los valores que ya tenemos. Y nos quedaría de la siguiente manera. Al ver que tenemos una operación sencilla de suma, podemos operar. Recuerden que el 5 que está multiplicando al logaritmo no se puede operar. Porque como ya lo mencioné, este está multiplicando todo el logaritmo. El paso a seguir es operar el logaritmo. ¿Y cómo hago esto? Pues poniéndolo en la calculadora. Este se pone log 110,38. Para que este nos dé el resultado correcto. El resultado es igual a 2,04289. Nuevamente, planteamos nuestra ecuación. Aquí podemos ver que ya nuestra ecuación quedó bastante simplificada y fácil de resolver. Así que resolveremos primero la multiplicación por aquello del PEMDAS. Y por último, lo restamos con el 3. Y este sería nuestro resultado final. Que equivale a la magnitud absoluta. Y listo. Esperemos que les haya gustado mucho este video y que hayan aprendido tanto como nosotras lo hicimos. Es muy importante este tipo de temas si lo que quieres es estudiar astrología. Recuerda que hay video nuevo cada viernes y puedes dejar un comentario si quieres que expliquemos un tema que necesitas repasar. Esperamos que te haya gustado. Acuérdate de darle like si te sirvió el video de hoy, suscribirte y prende las notificaciones. Para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Chao y hasta la próxima.